Hola a todos, soy Sonia y bienvenidos a otra clase de Ahora entiendo inglés. En este vídeo vamos a tratar nombres de calles y edificios con y sin the. Names of streets and buildings with and without the. Esta palabrita suele dar muchos problemas, pero hoy vamos a explicaros esta diferencia entre cuándo utilizarlo y cuándo no. La regla fácil ya nos indica que vayamos a los ejemplos. Vamos a empezar por calles. Normalmente, generalmente, no se utiliza the con nombres de calles, caminos, avenidas. Por ejemplo, first avenue sería correcto. The first avenue no estaría bien. First avenue. Broadway. The Broadway no. Se tiene que decir Broadway. No se utiliza the delante de calles, caminos, avenidas. ¿Vale? En inglés, muchos nombres, por ejemplo, los aeropuertos y las universidades, que tienen dos o tres palabras, como puede ser aeropuerto Adolfo Suárez, como en Madrid. Kennedy Airport, o Kennedy Airport, Boston University. Aunque la primera palabra de los sitios sea un nombre propio, no se utiliza the. Sería Buckingham Palace. Hyde Park. No sería the Buckingham Palace. No estaría bien. En inglés, generalmente, sí que se utiliza the con los nombres de estos lugares. Por ejemplo, hoteles, restaurantes, teatros, cines, museos, galerías. Y, si se utiliza the, por ejemplo, un hotel. The Hilton Hotel. Restaurante. The Chinese Palace. Teatro. The National Theater. Cines. The Lauren. Edificios, monumentos. The Sears Tower. Y este me gusta mucho porque de ahí soy yo. De Chicago. Museos y galerías de Smithsonian. Y, normalmente, generalmente, se utiliza the con nombres que también llevan la proposición of. The Great Wall of China. Y, no os olvidéis, que normalmente hay recuerdas y excepciones, pero en este caso no las tenemos porque este vídeo ya se nos está indicando cuáles son las diferencias y cuáles son las excepciones. Así que, poco a poco, la palabrita the os irá resultando mucho más fácil. Espero veros en mi siguiente vídeo. Y no os olvidéis a dar a Me Gusta a la página. Adiós. 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 Adiós.